¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida? ¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué han de meterse en mi vida? 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 ¿Por qué han de meterse en mi vida?